El mundo del espectáculo y era la lamentable partida de Stephanie Jemberg, quien era el creador de la serie de dibujo animado Bob Esponja. El creador y animador de la legendaria Spawn Bob Squarepence, tenía 57 años. Stephanie el año pasado había informado del padecimiento que le habían diagnosticado. Quiero que la gente sepa por mí, que he sido diagnosticado con ella. El cual es una enfermedad degenerativa que ataca el sistema nervioso central y fue la responsable de causar el triste deceso. El animador Stephanie Jemberg, fue animador, productor y biólogo. Su pasión por los dibujos animados lo llevó a trabajar con Nickelodeon en la serie de Bob Esponja. La noticia la daría Nickelodeon, a través de las redes, nos entristece compartir la noticia de la despedida de Stephanie Jemberg, el creador de Bob Esponja. Hoy dedicamos un minuto de silencio para honrar su vida y su obra. A el actor le habían diagnosticado la enfermedad a mediados del año pasado, llamada esclerosis lateral amiotrófica ELA. Es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las neuronas y a la médula espinal. Stephanie Jemberg nació en Laun, Oklahoma, en Estados Unidos, el 21 de agosto de 1961. Fue un productor, animador y biólogo, de ahí su interés por la creación de cómics de imágenes del mar. Que descanse en paz. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Chau. 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 Chau.